Si que te fallé Cuando condenes a este loco enamorado No quiero ser simple recuerdo del pasado El tiempo está de testigo De que hoy vengo arrepentido Perdóname Pues sé que te fallé Y sé borrarse de tu rostro esa sonrisa Que lastime tu corazón Con tanta prisa Que no me di ni cuenta Que era yo quien más perdía Perdóname mi amor Perdóname mujer Si no supe cuidar de tu amor Como te merecías Si con otras buscaba el amor Que a tu lado tenía Si te hice esperar Mil noches llorar No sabía Perdóname mujer Perdóname mujer Si no supe cuidar de tu amor Como te merecías Si con otras buscaba el amor Que a tu lado tenía Si te hice esperar Mil noches llorar No sabía Perdóname mujer Si me quieres todavía Si me quieres todavía Por borrarse de tu rostro esa sonrisa Que lastime tu corazón Con tanta prisa Que no me di ni cuenta Que era yo quien más perdía Perdóname mi amor Perdóname mujer Si con otras buscaba el amor Si con otras buscaba el amor Que a tu lado tenía Si te hice esperar Mil noches llorar No sabía Perdóname mujer Perdóname mujer Si con otras buscaba el amor Si con otras buscaba el amor Si con otras buscaba el amor Que a tu lado tenía Si te hice esperar Mil noches llorar No sabía Perdóname mujer Si me quieres todavía Perdóname mujer Que yo fallé Dime cariñito lindo Hasta la cuanta me vas a tener esperando Perdóname mujer Que yo fallé Que no me acostumbro Aunque pase el tiempo A seguir en esta cama Extrañando Extrañándote Ataca pelo Perdóname Perdóname No me dejes solo Perdóname No me dejes solo Perdóname Que mi corazoncito está cansado de sufrir Si no me perdonas voy a morir Perdóname Si te lastimé Perdóname Si te hice llorar Perdóname Si te traicioné Perdóname Te juro que me arrepiento Perdóname Déjame hacer el intento Perdóname Oh, 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 oh ¡Gracias!